Yo no entiendo por qué la gente a ti te conoce Se nota que eres un tremendo fósforo Loco, pa' mi eres una escoria Y tú me hiciste el nombre con otro Esa es nuestra historia Esa es nuestra historia Alucina la que tiene historia Es tu abuelita Mano, yo, el centro de tres con un curro Loco, mi pichanga, mano He metido chocolate, he metido chimichurri Chimichurri, loco, es lo que dice mi hermano Está en su pichanga y no te aclamos Ticasambrano Pero pobrecito, este ya está acabado Quiere meter al gol, pero solo le pega el pato Mano, dice, óptica, Zambrano ¿Seguro has visto mi batalla con el Antauro? Porque yo tiré la misma No Yo tiré la misma No Yo tiré la misma Loco, se nota que en tu rap no hay progreso Por eso, loco, yo te gano en sedida No hay progreso Te quedas en la plaza, no llegas a las venidas Mano, pero no subes de la grada La firma de tu abuelita es recontra ensalada No sabes por qué Porque querían entrada para el concierto de Bad Bunny Y esa huevona es reventadora Se compró todas las entradas Yo me voy con tu abuelita directo pa' la playa De Bad Bunny la entrada Si te quedas en el norte Por eso eres una cagada Mano, yo lo platico Vas pa' la playa, te sonamiento huevón Porque esa huevona Luchan bien, tío Mano Yo te la complico ¡Bien! 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 ¡Bien!